Música Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como hoy nos encontramos en Tonalá amigos Acompáñenos a este bonito recorrido Vamos para allá Miren que bonitas Buenos días ¿Puedo grabar su bonita mercancía? Claro que sí amigos Qué bonitas puentes ¿No las he visto? ¿No de mercancía? Sí, miren ¿Qué pedo tiene esta puente? 1.200 Miren qué bonitas Vean, vean, tiene acá esas pulitas Allá tiene también otra diferente Y otra diferente, pero no las he visto Y vean, acá tiene una más chiquita, como esta, ¿qué pedo tiene? 750 750, miren Y acá tenemos la última cena, ¿verdad? Así es Sí Ah, qué bonita están Ya la aprendieron Ya sabía mucho que tuvieras sonido, ¿verdad? Sí Sí ¿Qué pedo tiene esa? 1200 1200 1200 1200 Pero vean ustedes Ay, jule Qué bonita Aparte vean Tiene arreglos florales Vean, vean, vean Pero qué bonita es esta puente La verdad No Puente religiosa Ay, caramba, esta no la había visto Esta cuida Unos 70, unos 80, ¿no? Sí ¿Qué pedo tiene? Este es de Este Vean, amigos 3500 3500 Pero vean qué bonita está Con sus luces, su agua, su arreglo floral Ah, está bien bonita ¿Qué? Vean ustedes No 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 Ya le pregunto con una tarjetita Pero Quiero que vean que también tiene arreglos florales Vean, 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 vean Vean Y vean esto, amigos También esto es precioso Vean, 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 vean ¿Tiene una tarjetita o un número telefónico que me regalen? Para la gente que esté viendo este video ¿Le puedan pedir? De tarjeta, no Ahorita apenas me las van a traer ¿Y número? 33 Perdón, perdón ¿Me lo puede decir? 33-11-57-64 ¿Con quién tengo gusto? Eh, Rocío Muñoz ¿Son 8 números nomás? Es el 33-11-57-67-64 Eso, perdón, vean Muchas gracias Tiene muy bonitas puentes Gracias El tipo religioso, ¿verdad? Hay de todo ¿Hay de todo? No, tengo, por ejemplo, como aquel Que trae, es con naturaleza Ah, con naturaleza Ay, miren ¿Ya lo vieron? Ah, qué bonito está ¿De aquí le cae todo el agua? Sí Tengo como este, que no tiene nada Ni plantas, ni nada Ah, este es como mielita, ¿verdad? Ajá Ah, miren, qué bonito está aquí Vean No cabe duda aquí El artesano es genial Bueno, muchas gracias Que tengan buen día Igualmente Bye Vamos para acá Ponga Ok Miren, pues te pongo la cocina ¿Vale? Miren, aquí, amigos Buenos días Buenos días Bueno, pedo, Gavá Ponganlo el YouTube Miren, miren, amigas Ustedes que me pidieron jugueteros Pajitas para jugueteros Pero aquí tenemos juegos de 2.20 ¿Qué pedo tiene este hueá? Ah, pues aquí dice 2 por 150 y 1 por 80, ¿verdad? Sí Ah, miren, miren Ah, sus pedos están para atrás, ¿verdad? Los de Yalos tienen 2 por 120 ¿Estos? Sí ¿2 por 120? Y miren, hay varios estilos Como ese de florecitas con mariposita ¿2 por 120? ¿También este gordito? ¿2 por 120, miren? Miren, amigas Y como dice, ¿qué es este tipo cuadradito? 2 por 150 2 por 150, miren, este cuadradito 2 por 120 es en el... Para que guarden tus juguetes, hasta la ropa, ¿verdad? Para toda necesidad Y vean, estos ya están 2 por 150 o 1 por 80, ¿verdad? Estos más grandesitos Miren, ustedes, ustedes, veanlos, veanlos De aquí para acá es este precio Ah, de aquí para acá es este precio Pero vean qué bonitos, acá tienen hasta de castillitos Y aquí es un día más grande, ¿verdad? Sí, eso lo tengo El 100 El 100 es cada uno, ¿verdad? El 100 es más grande, ¿verdad? Ah, bien ¿Qué sobre todo? Aquí está, miren, miren, veanlo, ¿verdad? 100 pesitos 150 Ah, 150 este? Sí 150 este ¿Verdad? Miren, ya están apartados A ver, vamos a ver por acá Miren, amigos Bueno, vean ustedes Ah, aquí está el precio, miren 150 Vean ustedes 150 Este también vale 150, este grande Pero vean acá 2 por 120 Tomado pastelero para verlos Gracias Vean ustedes 100 pesos 100 pesos Para la amiga que me pidió juguete Para los jugueteros, vean ustedes Vamos a pedir un número telefónico Miren Vean, 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 vean Vamos para acá Vamos a presentarles Miren Se tienen bolsitas de 100 pesos, ¿eh? 100 pesos, miren Este jugueterito de 575 Qué bonito está O el baúl 145 165 Es de bolsitas y mochilas 100 pesos Y 195 Pero vean qué bonitas están, amigas Una mochila para semanas altas Siempre va a ser A ver Va a ser falta, ¿verdad? A ver Miren ¿Tendrías una tarjetita? Un número telefónico que me gusta regalar Para la gente que esté viendo este video ¿Te pueden pedir? Miren, ahorita que nos da la tarjetita Para ver ustedes Ah, miren Miren, se llama Cuadros Arroyo Con el señor Jonathan Arroyo Gaspar Aquí tiene un teléfono Se lo voy a decir 3607-3179 Y celular 3317-66-2315 Bueno, si me equivoco Ya se lo rectifico Muy amable Que tengan buen día Gracias Gracias Vamos para acá Ah, para acá tiene más cositas Este mismo teléfono, ¿verdad? Sí Ah, miren Vean Los baúles Ah, vean Que bonito está esto ¿Ve? Pues miren El que hermoso ropero 210 La luna 645 Vean, vean Que bonito está esto Ahora sí que la bonita Es la bonita, ¿verdad? Vean Pide de baúles Aquí ya les dejo el teléfono, amigas Para que se puedan comunicar A este bonito local Aquí En el hermoso lugar De Chianguis De Tónala Bueno, que tengan buen día Hasta luego Gracias Gracias, miren Vean, esperen Antes de que me vaya A mí me dejó con la boca abierta Todo esto Y las catuneras Hasta allá Si se alcanzan a ver Ah, esto es para lograr Bien bonito Vean esto, ¿verdad? Con una bonita postal, amigos Gracias Vamos para acá Continuamos con este video Aquí En Tónala, amigos Miren qué bonitas Vajillitas ¿Qué pedo tiene su vacillita? Miren estos pocillos Qué bonito pocillo Casi no los he visto Bueno 70, perdón 70, pero vean Qué bonito el pocillo Y vean No cabe que Tónala Cada vez Se actualiza más Y los artesanos son machos La verdad que sí Y como si fuera Pocopú Vean, amigos Para secar de la mano ¿Eso es para secarse las manos O para qué es? 50 ¿Para qué es? Sí, para Ah, miren Me la van a enseñar Ah, qué bonito está Vean ustedes Ahora sí En la cocina Cuando lo quieran poner Ah Sí Qué bonito está 50 pesitos Vean No cabe ver No cabe duda Que la artesanía Es magia Y hay de De varios estilos Así como de Fresa Una rica pera Un mango Ah, es un mango mamila Me imagino Porque no es barriqueño Una piña dulce Pero vean esto ¿Eh? Vean esto Esto es bonito A mi esposa le encanta Todo esto Lo más que no puede A ver Porque está enfermita Pero ya estuviera Atrás de mí Atrás de Y aparte Son las que gastan Porque digo que no Tampinos hombres Pero ellas más Como esta tetera ¿Por qué mes tiene esto? ¿40 pesos? Más etero Más etero, ¿ah? 40 pesitos Vean Vean, vean Y tiene bien bonitas artesanías Como este de fantito Sí Vean Amigas Yo no sé mucho De todo esto Pero que sí Se ve que está bien bonito Eso sí Voy a afinar ¿Tendrá un número telefónico Que me gusta regalar? Más jueves y domingo aquí Jueves y domingo Que salgan aquí ¿Entre qué calles? La avenida Tlaltecas No, en cuenta de Kentucky En cuenta de Kentucky Podrán encontrar A la señora Perdón Total Ah, bueno Bueno, pero aquí La podrán encontrar Con estas bonitas artesanías Que tenga buen día Y mucha suerte Vamos para acá Qué bonito es con Alán Amigos, ¿eh? Es magia pura Es magia pura Sí Ay ¿Qué es algo aquí? Saludos Eso Qué bonitas están Están estas lámparas Muchas gracias Ay ¿Puedo grabar, policías? Miren qué bonitas lámparas Esto Yo no lo había visto Es magia No Yo también unos años Prendiendo Ah, yo no lo había visto Estoy ciego O no me haya tocado verlo No se me ha fijado No me había fijado Miren qué bonitas lámparas Lámparas tequineras ¿O cómo se le puede llamar? Sí, lámparas tequineras Miren Bueno, ahora sí que es reciclaje Es reciclaje Pero Por eso con las magia Porque esas manos Es sabiduría Miren 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 Esta de 1800 Qué bonita Como una artesanía Miren 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 Como una artesanía La verdad Bien bonita Y miren Esta de Don Julio Esta de Don Julio Qué bonita Sí Unas jantanías Siete lenguas Vean 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 ustedes Amigos ¿Qué petita tiene Esta lamparita? Ciento cincuenta Ciento cincuenta Vamos a pedir ¿Un número telefónico? ¿Qué pasó hijo? A la orden patrón ¿Cuánto se le acuamo? Qué bonito tiene Aquí su lugar Ah, yo sé ¡Sustado! Ay, amigo Déjame doy la vuelta La verdad Estos momentos No los cambio por nada Amigos Porque nomás Seguiría una sola vez Y hay que divertirse ¿A poco no? Eso sí Eso sí Eso sí Vamos a preguntarle Con un precio Para que la gente le pida Porque me permito magia Cómo Como dice la señora En la necesidad De clase Se hace algo mágico ¿A poco no? Claro Tendré un número de telefónico Que me gusta regalar Para la gente Y ahora es primer ¿Qué教é es un deluego de telefónico? 333-488-1588 ¿A quién? ¿Quién tengo gusto? Ernesto López Este... El señor Ernesto López Manda a la República Newtanea Manda a la República Newtanea a cualquier parte de la república estados unidos y canadá, eso casi 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 nos dice que está china hemos mandado a japón cuando vendíamos ropa vamos a ponerle unas cositas que están bien bonitas, como esta de esta lojita que tiene 150, 150, miren que chidas, antes de que me vaya vean la magia de la artesanía que bonitas, miren esa don Julio ahora si que como yo también tomo amigos pues por eso me hace algo mágico también pero la artesanía no tengo uno que tiene que tomar, es mágico para todo el mundo que tengan buen día ahí, hasta luego que tengan buen día ponlos para acá, que bonito lugar amigos, la verdad como es el artesano, como es la magia, mientras ustedes lleguen lo pueden pedir amigos pueden pedir estos bonitos artículos en artesanías ay que bonito es Conará, desde imágenes religiosas y más amigos ¿Qué podemos grabar? Miren ¿Ves? Desde niño, niós Y muchas cosas más, amigos Bueno, amigos, aquí nos encontramos con un amigo ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Fernando, aquí saludando a Adrián Pulido Venimos de visita a Tonalá Y un saludo para todos los Y denle like Sí, suscríbanse Deja el juego aquí, porque este yo lo subo a mi página personal Aquí estamos Un buen amigo, yo lo sigo Muchas gracias, que tenga un buen día Igualmente Vámonos Bueno, te ponemos una pausa Y ahorita continuamos Bueno, continuamos este video, amigos Miren, amigos Mi amigo Fernando Hernández Ahorita que me acabo de encontrar Me regaló un bonito imán Amigos, cuidan ustedes ¿Qué? Qué bonito mal Se lo agradezco de corazón Y de verdad Este Muchas gracias Bueno, amigos Espero que nos haya gustado este video En el maravilloso Tianguis de Tresanía de Tonalá, amigos Amigos, no olviden suscribirse Dejar su like Y tocar la campanita Para que este canal siga creciendo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.